Inició su carrera artística en el circo, en el Sainete, y en la compañía de Roberto Casaux. En 1934 realiza su primera aparición cinematográfica en Bajo la Santa Federación, de Daniel Tinaire. Siempre actuó en roles de actriz de reparto. Se destacó en la comedia y en películas dramáticas. Participó en 41 películas. Entre ellas se encuentran El alma del bandoneón, La ley que olvidaron, Pocholo, Pichuca y yo, Deshonra, Doc Sud, entre otras. Actuó con figuras del espectáculo como Tita Merelo, Libertad Lamarque, Palito Ortega, Javier Portales, etc. También participó en la televisión. A partir de los años 60, en ciclos como Show Standard Electric, El hombre que me negaron, Nino, Las cosas simples de la vida, Un extraño en nuestras vidas y Pobre Diabla y en teatro en obras como, Yo soy Juan Tango. Y realizando varios éxitos en este medio formando un trío con Olinda, Bozán y Pierina Dilesi. En los años 60 intervino en varias películas con Isabel Sarli y Armando Bo. Fue cofundadora de la Asociación Argentina de Actores. Participó en radio, televisión, cine, y teatro, donde realizó obras como El vivo vive del zonzo, Matrimonio sin cama, entre otras. Realizó su última intervención cinematográfica en 1981 en Las mujeres son cosa de guapos. De Hugo Sofovich, falleció a los 84 años el miércoles 1 de febrero de 1984 en Buenos Aires víctima de un infarto agudo de miocardio. Sus restos descansan en el panteón de la Asociación Argentina de Actores del Cementerio de la Chacarita.